Venir, adoremos y poseémonos, arrodillémonos delante del Señor, nuestro Hacedor. ¡Oh! ¡Dájame el color! ¡No soy de la poli! ¡Venir, no! ¡Eres cruzado en el fin! ¡Tú y te la hagas! ¡A vos, que las de todo bien! ¡A vos, que las de todo bien! ¡A vos, que las de todo bien! ¡Lévantate y camina! ¡Sin de debate! ¡Sin de debate! ¡Sin de cerebro y corazón! ¡Este es el fruto de mi vientre! ¡La fe mueve montañas! ¡El poder está en la gente! ¡Diste! ¡No matarás! ¡Lo hiciste! Indiscriminadamente, bautizo, comunión, matrimonio, engaño, subyugados por la mentira que dura ya dos mil diez años. Hablo en nombre de los miles que aún buscan la luz, de los millones que murieron sin razón bajo vuestra cruz. Sabemos que cualquier meta implica sacrificio y quien usa tus creencias es su propio beneficio. ¿De qué coño estáis hablando? Yo solo hago canciones, soy un pecador que callo en casi todas las generaciones. Tú no eres viejo, te lo han hecho creer, tan solo son párpados lo que te impiden ver. Más allá de tus ojos, te señalan con el dedo, planta la escala, no dejes que te eduquen con el miedo. Unos puños pa' pelear, pies pa' correr si me hace falta, no necesito más, aún menos templo mi palabra. De espinas mi corona, mi reino son las calles. ¡Equivócate! ¡Perdona! Si tú mismo no te falles, sabes que todo lo que tiene un principio acaba. Que una mente injusta es una mente esclava. Son las reglas, síguelas, son incuestionables. Moldean tu moral hasta hacerte sentir culpable. Al borde del suicidio, del delirio, del despido. Las drogas que inventasteis pa' tenerme entretenido. Y yo, jodido penicente, a pesar de mi estrado. Que mi redención no exime el pecado. Nadie es quien para juzgarte ni brindarte perdón. Si me caigo, me levanto, mi única religión. La tierra está llorando y tú matándote entregando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios está en mí, como yo estoy en él. Como una forma etérea, homogénea, unida a mi bien. Nada que ver con lo aprendido de tu religión. Tu negocio y empresa me dan la impresión. Siente la presión del miedo de la gente que inventa un ente arriba del cielo. Dime cuál es la verdad y cuál es la mentira. Yo veo que el sol es quien hace crecer tu comida. Extiende mi mensaje antes de que te marches. De este mundo construido a base de marches. Intereses que manejan cerebros desorientados. Viendo lo que hay aquí y que habrán en otro lado. Todo está controlado, la religión es sago. No es diferente relación entre patrón y esclavo. Si con tu cruz me clavo, con la muerte no el amor. Impide ver la cara oculta del Dios castigado. Ven a mi refugio mental donde se ahogan penas. Fuera de este mundo sin personas buenas. Donde el afán de superar no tiene mérito. Vive lo libre que puedas, solo hay un crédito. Esta es mi reliquia personal custodiada. Para unos como yo lo es todo, para otros nada. Saco la pluma, la espada, las uñas, los piños. ¿Quién les va a juzgar si en nombre de Dios utilizan niños? Son de las caricias que el cariño son por ética. Vino a tierra santa la causa de ser polémica. Los fusiles y misiles por la causa. El mundo no es tan play, simplemente sigue pausa. ¿Quién es el jefe? ¿Quién los maneja? ¿Quién es guiñón? ¿Quién dice bien? ¿Quién dice no? Mientras sonríen a la cara, pero las matan callando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los obispos han manifestado su inignación ante el hecho de que el aborto no sea considerado un delito. Existen males mayores que los que esos pobres de Haití están sufriendo estos días. Y una mujer que con esto del aborto aborta, es una fulana. ¿Qué es lo que pienso? Porque tampoco la iglesia juda a su conciencia. El cambio de sexo no existe, uno nace con el sexo definido. Y el alfabeto lo que quieren, a veces, es que todas las mujeres sean frescas. No, el panacea, no preservativos, no células madres, no. ¡Arriba España! ¡Ventimos y no enteremos! ¡Tenemos fe en bloc! ¡Somos católicos, apostólicos romanos! ¡Sabemos que tenemos que pasar este baño en sangre! ¡Pero el sagrado corazón de Jesús nos ayudará! ¡Somos católicos romanos! ¡Ventimos! ¡Caño, mamá! ¡Ventimos y no entiendo! ¡Ventimos el sagrado corazón! ¡Somos católicos! ¡Ventimos y no entiendo! Gracias por ver el video.